Esta es la historia de Transformadora Ciel. Comenzó cuando mostramos los tres pasos para contribuir a la transformación de las botellas de Ciel. Después, buscamos inspirar a las personas con esculturas gigantes y artículos hechos con PET. Organizamos el concurso de ecoideas, invitando a universitarios a diseñar con PET reciclado. Transformadora Ciel lanzó una plataforma de financiamiento colectivo para apoyar proyectos sustentables. Pero toda esta actitud de transformación necesitaba un hogar. Por eso en el edificio de Coca-Cola transformamos el helipuerto en el Foro Ciel, un espacio para el desarrollo de más ideas sustentables. Su diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Michel Rochkin. El Foro Ciel abrió sus puertas con la primera aceleradora de negocios de Transformadora Ciel, un programa que impulsa emprendedores de negocios sustentables. Con ella, Ciel inspiró la creación de Fashion Forward, una aceleradora de proyectos de moda llevada a cabo en el Foro Ciel. Muchas mentes innovadoras han visitado el Foro Ciel para inspirar con sus ideas. Pero aún hay mucho más por hacer, porque este es apenas el principio de la gran historia de Transformadora Ciel. Tú también súmate a la transformación.